Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Debido a la situación que estamos viviendo estos días, quiero traerte estas palabras de confianza y seguridad en medio de tanta ansiedad. Este año 2020 va a quedar marcado en la historia como uno de los años más oscuros de nuestra generación. Como una sombra que se extiende sobre la faz de la tierra, vemos a esta pandemia moverse de país en país, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de comunidad en comunidad. Este año 2020 no importa la edad para ser contagiado, no hace diferencia entre mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y niños. Este día, quiero que tú y yo compartamos una palabra de fe y de esperanza. Pero antes de ello, quiero que entendamos un poco primero la condición en que nuestra generación vive para después saber cómo podemos cambiar ese temor en confianza y seguridad y así darle un descanso a esa ansiedad que hoy nos agobia y nos quita el sueño. La escritura nos dice en Mateo capítulo 24, versículos 4 en adelante. Respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Y quiero que pongamos atención especial a esto, porque nos está diciendo, No tengan temor, eso es muy importante. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Por qué traigo esto a tu conocimiento? Porque el Señor sabía que estas cosas iban a pasar. Sí es cierto. Escuchamos de guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres y pestilencias como las que este año 2020 nos ha traído. Pestes ha habido durante la historia. La peste negra o la peste bubónica entre 1347 y 1351. La influencia española de enero de 1918 a diciembre de 1920. El VIH que comenzó en el año 1981 y hoy este año el llamado COVID-19 o conocido como el coronavirus que comenzó en diciembre de 2019 y que ahora cubre la redondez de la tierra. Quiero que entiendas muy claro esto que te voy a decir antes de continuar. Lo que estamos experimentando hoy no se trata de un castigo de Dios hacia la humanidad. Él no tiene nada que ver en esta epidemia biológica. En su afán de dominio hay naciones que desarrollan armas biológicas muy poderosas y peligrosas. Solo tienes que leer las noticias. En su inmenso amor el Señor quiere que tú y yo seamos felices. Él no se deleita en el dolor humano como algunos creen o piensan. Todo esto viene del egoísmo del ser humano, de la ambición sin escrúpulo del hombre por tener y acaparar más, sin importarles en absoluto el prójimo. ¿No es cierto que las guerras provienen de la maldad, el egoísmo, el egocentrismo y la ambición? Yo quiero asegurarte el día de hoy que el Señor nos ve con compasión y preocupación a ver el sufrimiento y el temor que invade al mundo y quiere darnos la seguridad de que Él está con nosotros. Solo tenemos que descansar nuestros temores en Él y dejar que Él nos abrace con el manto de su amor y su misericordia. Querido amigo y hermano que estás viendo este video. Sabemos que especialmente en los últimos años pareciera ser que la Escritura está saltando a la vida. Todo lo que vemos en las noticias, escuchamos en la radio, leemos en los periódicos y en las redes sociales, nos infunde miedo, pánico y temor. En tiempos como este es que necesitamos tomar un momento para respirar profundo, calmar nuestra ansiedad y entender que no tenemos que estar solos. Él nos da una promesa muy hermosa en el libro de los salmos, que probablemente ya la has escuchado antes, pero que en este día te puede ayudar a entender el corazón de Dios y el amor con que nos promete estar a nuestro lado si hoy ponemos nuestra confianza en Él. Lo único que nos dice, lo único que Él quiere y nos pide, es que dejemos a un lado la preocupación y el temor, y que confiemos que Él nos protegerá. Dice el Salmo 91, El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo primero que nos pide es que nos acerquemos a Él para estar protegidos bajo su abrigo. Y continúa, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dilo en tu corazón, proclámalo, confiemos porque Él es todo misericordioso. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hermanos, por más que escuchemos de todo lo que acontece a nuestro alrededor, Él nos librará de cada una de ellas. Y continúa, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Como la gallina protege a sus polluelos, el Señor nos protegerá de cualquier amenaza que esté a nuestro alrededor. Señor, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aunque escuchemos con pánico las noticias aterradoras, no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Lo que nos quiere decir es, que ni epidemias que se propaguen como la oscuridad que cubre la tierra, ni la cantidad de muertos que escuchemos que hay a diario, no tengamos temor, porque Él nos tiene en sus manos. Y no dejemos que eso nos robe nuestra paz y nuestro sueño. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Aunque escuchemos de miles de muertos alrededor del mundo, tengamos confianza, no va a llegar a nosotros. Pero esto solo requiere que tú y yo nos aferremos al manto de su misericordia y de su protección. Mis queridos amigos y hermanos, la pandemia que se ha desatado en este año 2020 es real. No hay duda de ello. Y las víctimas de esta pestilencia son muchas. Sí, algunos de los gobiernos del mundo están haciendo lo posible por resguardar a sus ciudadanos. Otros, como en Europa, no están haciendo mucho por ayudar a sus ciudadanos. Nosotros no podemos tener y poner nuestra confianza en un gobierno, pero sí podemos allegarnos a la protección de Dios. El Señor nos había dejado en este Salmo 91 para que confiemos en su protección y en su amor. Y continúa diciendo el Salmo 91 Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Pongamos a Dios como nuestra esperanza y nuestra protección y depositemos nuestra confianza en Él. Y continúa Veamos esa linda promesa No vendrá a nosotros el mal Ni tampoco esa plaga tocará nuestra morada, o sea, nuestra casa Hermanos, porque Él enviará a sus ángeles para que cada paso que nosotros demos lo guarden y ellos nos cuiden. Lo único que tenemos que hacer es dejar que ese temor que nos abriga, esa ansiedad que tenemos, la depositemos en las manos de quien ya nos amó desde antes. Él solo quiere que dejemos todo eso, que nos temoriza en sus manos, que confiemos en Él, porque Él prometió defendernos en medio de toda esta angustia mundial. Señor, en este día venimos ante Ti. Queremos descargar todos nuestros temores, nuestras angustias y nuestras ansiedades en Tus lindas manos. Recibe nuestro corazón atribulado y danos paz en medio de esta pandemia mundial. Haznos sentir la protección y la caricia de Tu Espíritu Santo Y llénanos de confianza y seguridad que nuestra vida, la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros seres queridos están en Tus manos. Amén. Que la sangre de Jesucristo nos cubra como un manto de protección a todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y alrededor del mundo. Derrama sobre nosotros Tu protección y Tu cuidado, pues te lo venimos a pedir en el nombre de Jesucristo Tu Hijo. Amén. Amén.